¡Hola, niñas y niños! Bienvenidos a Aprende en Casa 2. Permítame un momentito, voy a retirarme el cubrebocas. Recuerden quitarlo de los resortes, tocarlo nada más de las orillitas y guardarlo con cuidado en la bolsa. Espero que todas y todos se encuentren muy bien, ya listos para su clase de matemáticas de tercer grado. Pero antes, vamos con Ajo Listo porque tiene una recomendación muy importante que darnos. ¡Vamos contigo, Ajo Listo! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchas gracias, Ajo Listo. Estoy seguro que todas las niñas y todos los niños de México siguen al pie de la letra tus recomendaciones. Ahora sí, vamos a comenzar con esta clase de matemáticas que se llama Los números y sus presentaciones. Y para ver las dinámicas que nos van a poner el día de hoy, quiero darle la bienvenida al maestro Lalo de nuevo. ¿Cómo estás, Lalo? Bienvenido. Hola, muy bien. Te saludo a la distancia. Y bueno, esperamos a que te retires el cubro de bocas. Y ahora sí, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? Muy emocionado. Estoy bastante emocionado porque vamos a trabajar con los números. Muy bien. Ya ves, los números, podría decirse que son mágicos. Esconden muchos misterios, muchas sorpresas. Pero antes de continuar, ¿cómo se han sentido niñas y niños tomando sus clases por televisión? ¿Se habían imaginado clases de esta forma? Completamente nueva la experiencia para todos. ¿Qué nos dices tú, Sabdielito? Ah, muy bien. Muy bien. Tú, Rafita, ¿qué dices? Bien, muy bien. Allá, ¿qué te está contestando a ti? Muy bien. Allá, Paula, me dice que ha estado fantástico, que hay muchas actividades muy divertidas. Exactamente. Muy bien. ¿Pensaban que las clases podían ser solamente dentro de una escuela? Con esta nueva forma hemos aprendido que no solamente significa tener nuestro pizarrón, nuestra escuela, nuestras banquitas. También podemos aprender de muchas diversas formas. Y bien, y todo esto siempre es bueno ver la parte positiva y también la negativa. Debido a la pandemia de la COVID-19, pues no podemos estar en contacto con nuestra maestra, con nuestro maestro, con nuestros compañeros, nuestra banca, también los horarios. De cierta forma no tenemos el horario de clase habitual, esas partes, esas horas de recreo donde podíamos platicar, conversar. Pero también estamos aprendiendo de otras formas diversas y eso nos ayuda bastante. Y en esta ocasión te traigo la parte de la descomposición de números y sus representaciones. ¿Descomposición de números? ¿Los vamos a descomponer? Exacto, ya lo hemos estado trabajando, esta parte de analizarlos, unidades, decenas, centenas, unidades de millar y cómo nosotros los podemos presentar. Anteriormente yo recuerdo cuando llegaba a jugar, por ejemplo, gato, cuando las veces que yo ganaba yo decía, ok, llevo uno. Y si volvía a ganar otra vez, ponía otro palito, llevo dos. Y luego llevo tres, llevo cuatro y a lo mejor cuando llegaba al cinco yo le ponía algo cruzado, ¿no? Y así llevaba al cinco. Sí, me acuerdo, me acuerdo también de haber hecho eso. Yo creo que muchos lo podemos haber realizado anteriormente. Puede decirse que así podemos escribir los números. Así los escribían en la antigüedad. Los números iban representándolos a lo mejor por líneas y los íbamos estructurando. Con el tiempo fueron cambiando y evolucionando. Posteriormente nuestro sistema es decimal. ¿Qué nos dice eso? Vamos analizándolo por valores de 10. Por ejemplo, las unidades. Recuerden que estuvimos trabajando que eran del 0 al 9 son 10 dígitos. Son valores de 10. Igual las decenas valen 10 veces más que las unidades. Las centenas valen 10 veces más que las decenas. Y las unidades de millar valen 10 veces más que las centenas. Así es como vamos construyendo esta parte. ¿Y qué crees? Esto nos ayuda mucho también a representar los números a través de la escritura. ¿Verdad que suena interesante? Y además muy importante también porque muchas veces a mí me consta. Yo he tenido problemas para escribir a veces cifras que son muy, muy largas. Luego no me acuerdo cómo van y me hago bolas. Si empezaba de este lado. Sí, sí, es muy importante. Pongan mucha atención, niñas y niños. Entonces, ¿cómo representamos o cómo escribimos los números basándonos en la descomposición y en la parte de las unidades de decenas centenas? Muy bien. Vamos a ver nuestro primer número escrito. ¿Te parece? Muy bien. Muy bien. Va a estar apareciendo ahí nuestro número escrito que es el número 4,535. Muy bien. 4,535. Muy bien. Vamos a analizarlo aquí. Entonces, va a aparecer aquí nuestro número y lo vamos a ir analizando. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Primero vamos a ver las unidades de millar. Las unidades de millar tenemos el número 4. 4. Entonces, en unidades de millar tenemos 4. Por lo cual, sabemos que las unidades de millar se escriben con tres dígitos de cero. 4,000. 4. Exacto. Es lo que nos está diciendo. Muy bien. Vamos a volver a ver nuestro número. Ok. Y nuestro número era 4,500. 5,500. En centenas son 500. 4,500. Entonces, podemos decir que al número se le va a sumar 500. Muy bien. ¿Ya vieron cómo está escrito y cómo lo podemos construir a través de su escritura? Claro. Muy bien. 4,500. Y luego, en las decenas, dice 35. O sea, tomando las decenas y las unidades, 35. Vamos a descomprimirlo. ¿Cuántas decenas? Tres. Entonces, se realiza otra pequeña suma. Más 30. 30. Y las unidades, dijimos que eran el número... 5. 5. Muy bien. Muy bien. Nuestro número escrito, como tal, recuerden, 4,535. Ya nosotros lo convertimos a cifras. En este caso, tomamos las 4 unidades de millar, 4,000. Las 5 centenas, 500. Las 30 decenas, 30. Y las 5 unidades, 5. Ok. A ver, vamos a ver cómo está escrito. Muy bien. Vamos a ver. Ah, ya está. 4,535. Muy bien. Así está escrito. Y si te das cuenta, puedes identificar muy fácilmente las unidades de millar, las centenas, las decenas y las unidades. Y las unidades. 4,535. Muy bien. Obviamente, ¿por qué lo colocamos como una suma? Cuando nosotros tenemos nuestro número escrito, no aparece así como 4 más 500 más... No. Pero nos está diciendo que el número va unido. Es una cantidad que ya está unida. 4,535. Y la forma de unir dos cantidades es a través de la suma. Por ejemplo, 1 más 1 es igual a 2. Es la forma en la que unimos dos cosas. Muy bien. Entonces, por eso es que nosotros estamos haciendo uso de la suma. Porque al momento de tenerlo escrito, es como si estuviéramos uniendo ese número. Sí, no es que lo escribamos 4,000 más 500 más 30. Exacto. Así escrito, ¿no? Pero esto nos ayuda a dar esa idea de que lo tenemos que juntar, como dices. Unir, muy bien. Unir, exactamente. Ah, qué interesante. Entonces, como vamos a unir estas cantidades, entonces vamos a tomar los 4 de las unidades de millar, los 500, los 30 y los 5. Entonces, aquí nuestra cifra ya aparece unida. Y así es como de cierta forma nosotros ya podemos escribirla. Pero antes de tener el número completo, ya sabemos que nosotros hicimos una unión de diversas cantidades. 4,535. Ah, qué interesante esto que nos estás platicando. Nunca lo había imaginado así, que podíamos hacer esta, repartir los números de esa manera para poderlos juntar nuevamente. Exacto. Así fragmentarlos. Y son situaciones o acciones que nosotros realizamos mentalmente y a veces no nos percatamos de ello. Y es importante saber cómo nuestro cerebro lo va analizando, cómo lo vamos plasmando para llegar a un resultado que de cierta forma podemos decir es muy sencillo. No, pero me parece muy interesante darle esta estructura a los números porque nos ayuda también a ver la vida de otra manera, a razonar también de otra forma. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. A ver, sí, sí, sí. Vamos a ver. El siguiente número es el número. A ver, vamos a ver si aparece en la pantalla. Este ya es el 7,078. 7,078. ¿Qué te parece, Eric, si este lo realizas tú? A ver. Muy bien. Vamos a ver si me sale. Vamos a ver. Primero, sabemos que va a aparecer aquí el número. Aquí ya está el número. Muy bien. 7,078. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a empezar con las unidades de millar. Muy bien. 7,000. 7,000. Muy bien. Agregamos el más. 7,078. Es decir, que no tengo centenas. Exacto. No tiene centenas, pero aún así se coloca. ¿Cómo colocarías algo que no tienes? ¿Qué dices tú, Pepe? Gracias, Pepe. Que ponga el cero. Muy bien. Colocas el cero en el lugar de las centenas. Sabemos que no tenemos centenas. 7,000. ¿Cuál era? 7,078, ¿verdad? Muy bien. 7,000, las decenas y las unidades. Muy bien. 7,078. Ahí lo tenemos escrito con ayuda de los símbolos del más. En este caso, nuestro resultado final, al momento de unir toda esta cifra, ¿cómo quedaría él? Queda de la siguiente manera. Las unidades de millar, las centenas y las decenas. Muy, muy bien. Excelente. Ya estuvimos viendo cómo, como tal, representas un número escrito de forma con letras a ponerlo con los signos de números. Muy, muy bien. Pasamos entonces con nuestro siguiente ejemplo y ahora les corresponde a ustedes allá en casa poder contestarlo. ¿Qué les parece? A ver, vamos a ver. Niñas y niños. Muy bien. Vamos a ver. Les toca el número 6,003. 6,003. Muy bien. ¿Cómo lo llenarían allá en casa? Muy bien. Voy a estarlo así de escuchando. Muy bien. Ya borré el pizarrón para poder poner lo que ustedes me digan. Muy bien. Me encanta cuando las niñas y los niños de todo México participan de esta manera. Hasta acá los estoy escuchando. A ver. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo lo forman? 6,000 primero. Muy bien, 6,000 por las unidades de millar. A esto le vamos a sumar las centenas. ¿Cuántas centenas tenemos en este caso? Ninguna. Ninguna. Las decenas. Muy bien, también. También, tampoco hay. Pero en unidades. ¿Carlo? ¿Carnita? ¿Conita? Sofía. Por ahí, Sofía. Muy bien, 3. Ok. Nosotros tenemos ya nuestro número listo para unirlo. ¿Y cómo quedaría unido nuestro número? A ver, vamos a verlo. Muy bien. 6,000. Ok, pongo el 6. Luego la coma. Muy bien. 0, 0, 0, 0, 3. Muy bien. 6,000, 3. Así es la forma en la que nosotros podemos representar esta cantidad. Muy bien. Lo hicieron excelente allá en casa. Muchísimas gracias por su apoyo. Muy bien. Pasemos con la siguiente cantidad. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hacerlo más rápido, así como nosotros lo hacemos mentalmente. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vemos la siguiente cantina. Cinco mil veintiuno. Muy bien. Cinco mil. Cinco mil veintiuno. Entonces, vamos a descomponerlo, vamos a verlo. Tenemos primero el cinco mil, aquí vamos a verlo también. Está apareciendo. Muy bien. Más cero, que son las centenas. Ahora vamos con las decenas, que son veinte. Veinte. ¿Y cuántas son las unidades, niñas y niños? El número, exactamente, el número uno, ahí está. Ya lo tenemos como tal amplio con los signos de suma y ahora vamos a unirlo. Vamos a unirlo todo. Vamos a unir todo esto y quedaría como cinco mil veintiuno. Muy bien. Entonces, ya tenemos como tal toda nuestra cantidad colocada. Muy bien. ¿Ya vieron qué sencillo es? Muy sencillo. Ahí está apareciendo también en la pantalla cómo se escribe. Con buena ortografía, por supuesto, cinco mil veintiuno. Excelente. ¿Qué te pareció toda esta parte de la descomposición? Muy, muy interesante. Jamás me había imaginado que para descomponerlos pudiéramos hacer todas estas cosas. Uno lo da por hecho. Ah, son cinco mil veintiuno. Pero esta manera de descomponer los números nos ayuda a saber por qué es tan grande la cifra. Por qué es tan grande y de cierta forma cómo también está estructurada. Exactamente. Es importante saber y recordar el valor posicional de las cantidades. No es lo mismo el número cinco en las unidades a las unidades de millar, ya que vale mucho más las de las unidades de millar. Digamos, a las unidades vale tres y en las de las unidades de millar vale tres mil. Entonces, esta parte del valor posicional entra mucho en juego y es esta parte de la escritura. En ocasiones podemos cometer ciertos errores al momento de escribir y es algo de cierta forma muy, digamos, muy equivocado. Es algo muy grave en ese sentido porque una cantidad mal escrita hace que de cierta forma todo nuestro número cambie radicalmente por diez. Entonces, digamos, tengo ciento veinte y escribí el uno en las unidades de millar, ya no es ciento veinte, sería mil veinte. Entonces, nuestro número está erróneamente equivocado por diez. O sea, es como si lo hubiéramos multiplicado por diez el error. Por eso es muy importante poner mucha atención al momento de escribir las cantidades y al momento de escribirlas también. Muy bien. Y te tengo otra actividad. Vamos a seguir. ¿Te interesa jugar conmigo? Me encantan los juegos que siempre nos tienes la mente. Muy bien. Para realizar esta actividad es importante ver nuestro libro de desafíos y abrirlo en la página cuarenta y cuatro. A ver, la página cuarenta y cuatro. Mira, ahí la estamos viendo en la pantalla, el libro de desafíos, página cuarenta y cuatro. Esta página se detalla en las instrucciones del juego que vamos a realizar. Muy bien. Y nos comentan que para realizar este juego es importante tener listos los materiales recortables de la página ciento ochenta y tres, que podemos ver ahí en nuestra pantalla, que son esas tarjetitas. Ciento ochenta y tres. Muy bien. Con mucho cuidado, por favor, recorten, niñas y niños. Recuerden que si no tienen las tijeras adecuadas para su edad, pueden pedirle a un familiar o a algún adulto que les ayude a recortar. Sí, por favor. Y también la página ciento ochenta y cinco. Ciento ochenta y cinco. También, mira, hay más tarjetitas también en esta página. Muy bien. Son la continuación de las tarjetas. Hay que tenerlas muy, muy en cuenta, recortarlas con mucho cuidado porque estas son las tarjetitas que vamos a ocupar para nuestro juego. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, regresamos a la página cuarenta y cuatro de nuestro libro para poner atención a las instrucciones. Vamos a ver qué dicen las instrucciones o platícame cómo son las instrucciones. Se las voy a platicar un poco porque la realidad es que cambiamos un poco el juego. Voy a explicarles por qué lo cambió un poquito. Dice que vamos a necesitar tarjetas blancas. Es lo que nos dicen las instrucciones donde vengan cantidades escritas. Por ejemplo, como las que estuvimos trabajando. Muy bien. Cuatro mil quinientos treinta y cinco. Tenerlas de forma escrita en una tarjeta blanca. Puede ser en una hoja blanca. La pueden recortar y dividir en cuatro y escribirlas con número. Muy bien. La idea es que puedas jugar con algún compañero de tu salón. Pero, como sabes, estás en casa y a lo mejor no puedes jugar con algún compañero. Entonces, vamos a jugar con un solo tablero de cartas. Solamente con la cantidad de tu material recortable. Vamos a realizar el juego de la siguiente forma. Yo voy a poner una tarjeta blanca que yo ya realicé con anterioridad, que es tres mil quinientos veinticinco. Muy bien. Esta carta yo la voy a pegar aquí. Muy bien. Y siguiendo las instrucciones del juego, yo tengo las tarjetas que valen por mil. Muy bien. Y las voy a revolver. Muy bien. Para empezar a jugar, tengo las que valen por cien y también las voy a revolver. Las que valen por diez. Muy bien. O sea, tenemos tarjetas de unidades de millar. Y de las unidades. Exacto. Tarjetas de unidades de millar, tarjetas de decenas y tarjetas de unidades. Unidades de millar y toda esta parte de la construcción. Muy bien. Muy bien. Con estas tarjetas, la idea es que por turnos cada jugador va a tomar una tarjeta. Una tarjeta de las unidades de millar, una de las centenas, una de las decenas y una de las unidades. Si de esas tarjetas algún número me sirve, yo lo voy a pegar aquí para tenerlo presente. En tu caso, puedes dejar la tarjeta sobre tu cuaderno para que sigan jugando. Gana el jugador que primero complete la cantidad. Si en mi turno a mí me llega a servir la tarjeta de miles de unidades de millar y de centenas, yo esa la dejo en el pizarrón y Eric en su turno puede ocuparlas. Si es que corresponden con la cantidad. Porque yo sé que son muy inteligentes. Si se les sale dos mil, van a decir en mi otro turno me salen tres mil y las puedo sumar. Yo lo sé. Pero como tal, la estructura es con solamente números exactos. Muy bien, para que no realicen alguna trampa. Hacemos un ejemplo para que las niñas y los niños que están en casa puedan ver cómo jugamos y entonces puedan seguirnos en las reglas. Exacto, ¿qué te parece? Vamos a empezar. ¿Quieres comenzar o comienza? Comienza tú, por favor, que ya estás de ese lado. Voy a tomar una carta de las unidades de millar, una de las decenas y centenas. En las unidades de millar me salió el número cinco mil. Si se dan cuenta, tres mil quinientos no lleva cinco mil. Entonces, esta no me sirve. La regreso a su montón. En las centenas me salió el cien. Tres mil quinientos veinticinco. Tampoco me sirve. La regresas al montón. En las decenas me salió el treinta. Tampoco me sirve. Y en las unidades, el cuatro, que tampoco me sirve. Entonces, en mi turno, no pude ayudar en nada a construir nuestra cantidad. Te corresponde. Muy bien. ¿Vuelvo a revolver las cartas? ¿O ya las dejamos así? Ya están revueltas. Ya están revueltas. Ok, entonces voy a tomar una de unidades de millar, una de centenas, una de decenas. Muy bien. Y una de unidades. Muy bien. Entonces, voy primero con mis unidades de millar y me salió el número mil. ¿Me ayuda? No. No. Entonces, las vamos a regresar. Muy bien. Después, en las centenas me salió el setecientos. Uf, no, muchísimo. No. Entonces, tampoco nos ayuda. En las decenas me salió el cuarenta. Ah, no, tampoco me sirve. Está interesante el juego. Es divertido. Muy bien. Podemos tardar mucho tiempo. Puede que, por suerte, a la primera tengamos nuestro resultado completo. Y en las unidades me salió el número seis, me paso por uno y la regresamos entonces al montoncito. Muy bien. Siguiente turno. Vamos a ver. Vamos a ver cómo lo hace. Continuamos con este juego. Entonces, tomo las unidades de millar, las decenas, las centenas y me toca el número por fin. Tres mil. Tres mil. Ah, ya salió uno. Muy bien. Tres mil. Muy bien. Vamos a ver. Las centenas me tocaron seiscientos. Se nos pasa. Las regresamos. ¿Decenas el diez? El diez tampoco. Poco. Pero en unidades me tocó el cinco. Muy bien. Ya nos salieron entonces dos ahí. Ya tenemos dos. Tenemos tres mil y el cinco. Muy bien. Te creo que cambiamos de lugar. Entonces, yo ya no tomo las unidades de millar porque ya salieron. Entonces, me voy directo a las centenas y me voy a las decenas porque también ya tenemos las unidades. ¿Verdad? Entonces, en las centenas me tocó el quinientos. ¿Nos sirve? Claro que sí nos sirve. Muy bien. Entonces, vamos a pegar el quinientos aquí. Muy bien. Muy bien. Ya casi lo completamos. Y en las decenas me salió el veinte. El veinte. Lo logramos. Lo logramos. Podemos completar. Veinticinco. Ahí estamos. Entonces, voy a acercar un poquito más el número cinco que nos quedó lejecitos. Y ahí está entonces la construcción de nuestro número. Muy bien. Con esto podríamos terminar. Y ya saben en casa cómo realizar este juego. Ahora no necesitamos dos montos de cartas, sino solamente un monto de cartas y pueden jugar dos, tres, cuatro, cinco de sus familiares con ustedes para pasar el tiempo. Claro que sí. Muy bien. Recuerden que les solicita su libro de desafíos. Entonces, ustedes construir las tarjetas donde van a escribir la cantidad que van a construir. Recuérdenlo muy bien. No se les vaya a pasar porque no van a poder empezar a jugar. Claro que sí. Entonces, ese es el desafío para las niñas y los niños. Ese es el desafío como tal, que es el juego y realizamos. Pero les tengo otro reto. A ver. Pero para este reto tenemos que empezar. Tenemos la página cuarenta y cuatro, donde es donde nos dicen que vamos a poner a jugar. Donde vamos a realizar este juego. Tienen todas las instrucciones. Pero con este juego también nos van a mandar a unos problemas. Esos problemas los podemos encontrar en la página cuarenta y cinco. Muy bien. Muy bien. Recuerden, en la cuarenta y cuatro están las instrucciones y en la cuarenta y cinco tenemos los problemas con estas. Ahí estamos viendo en pantalla. Podemos ver el primer problema. Muy bien. Yo aquí tengo mi hoja donde tengo los problemas, por si se me llegaban a olvidar. Y dice, en el salón de Claudio jugaron Baraja Numérica, que es el juego que estábamos realizando. Y dice que en parejas conteste lo que se pregunta a cada situación. Vamos a contestarlos entre nosotros. Muy bien. Dice, Max tiene en su tarjeta blanca el siguiente número. Que es tres mil cuarenta y siete. Tres mil cuarenta y siete. Al tomar las tarjetas de colores, dice que no va a necesitar ninguna amarilla, que son de las centenas. ¿Por qué dice que no va a necesitar ninguna de las amarillas? Porque no aparece en la cifra. Exacto. En su cifra, que es tres mil cuarenta y siete, no aparece ninguna centena. ¿Se acuerdan cuando estábamos componiendo y descomponiendo los números? ¿Cómo los anotábamos? Como cero. Exacto. Entonces, él no necesitaría ninguna tarjeta. Por lo cual, él tiene mucha razón. Hay que anotar ahí en nosotros donde dice, ¿están de acuerdo con Max? ¿Estás de acuerdo con Max? Estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Le ponemos el sí. Y ponemos, ¿por qué? Muy bien, como lo habías comentado, Eric. Porque en su cifra no aparece el uso de centenas. Muy, muy bien. Ya tenemos el primer problema resuelto. Vamos con el segundo. El segundo dice, Claudio tiene la tarjeta blanca con el número, pongan atención, seis mil quinientos ochenta y tres. Y en su primera vuelta, toma las siguientes tarjetas. Y podemos ver que tomó la de dos mil, la de trescientos, la de noventa y la del dos. Vamos, ¿cuáles son las tarjetas que debe regresar? ¿Cuáles de esos números que él tiene y las tarjetas que tomó concuerdan? Ninguna. Ninguna, ¿verdad? Entonces, tiene que regresar todas. La respuesta, justamente en esta parte, es que tiene que regresar todas. Muy bien, Rodrigo. Muy, muy bien, todas. Excelente. Entonces, vamos, entonces, como ya tenemos la cuarenta y cinco contestada, sigamos contestando, pero ahora con la página cuarenta y seis. Muy bien, vamos a la siguiente página. Y continúa la ronda que decía Claudio. Bien, en la segunda vuelta, Claudio toma estas tarjetas. Muy bien. Entonces, con todo lo que ya hemos trabajado y todo lo que hemos visto de la descomposición de números, yo sé que les va a ser muy sencillo contestarlos allá en casa. Excelente. Entonces, excelente. Bueno, pues, vamos a empezar con nuestra clase de matemáticas de tercer grado y esto fue los números y sus presentaciones. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. No te vayas porque continuamos con Aprendiendo a Amar a México. Pero antes, vamos a una pausa activa y tú y yo vamos a hacer un calentamiento para poder también. Vamos a empezar moviendo la cabeza hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambia hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con el brazo derecho, sujetamos la oreja y jalamos suavemente hacia la derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con las dos manos sujetamos la cabeza hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx. ¡Gracias!